El término revisionismo ha sido utilizado en muchas ocasiones a lo largo de la historia del movimiento comunista internacional y en la mayoría, este término ha estado cargado de connotaciones negativas y peyorativas. La cuestión del reformismo no es una simple cuestión, al contrario, ha llegado a ser un verdadero problema para los comunistas y más importante aún, la existencia del revisionismo ha reflejado en muchas ocasiones la existencia de elementos vacilantes, liquidadores y pequeñoburgueses entre los comunistas. La lucha contra el revisionismo es muy importante, pero difícilmente se puede combatir una corriente política e ideológica sin conocerla. De esta manera, en este vídeo, quiero regresar a los orígenes del revisionismo y hablaros de los fundamentos principales que expuso Edward Bernstein, el padre del revisionismo. Así que, vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Como he dicho en la introducción del vídeo, la cuestión del revisionismo ha sido una cuestión central a lo largo de la historia del movimiento comunista internacional y normalmente, la existencia de revisionistas dentro de los partidos comunistas refleja la existencia de elementos pequeñoburgueses que pretendían alterar o viciar los análisis de Marx y Engels para supuestamente mejorarlo, revitalizarlo o adaptarlo. Sin embargo, el revisionismo, como reflejo de la tendencia o línea pequeño-burguesa dentro del partido comunista, demostró ser una línea sumamente nociva y liquidadora. Antes de nada, sí quiero hacer una advertencia a todos los comunistas que estén viendo este vídeo. Es cierto que a lo largo de la historia del movimiento comunista internacional, se ha utilizado tantas veces los términos revisionismo y reformismo, que al usarlo sin ton ni son, y sobre todo, al calificar de revisionista a todo aquel que planteaba cuestiones distintas y que a veces ni siquiera se salía de los márgenes comunistas, se le acaba despojando de su verdadera esencia y caracterización al revisionismo. Esto, camaradas, es un error. Y al final, ha ocurrido lo mismo que les ha pasado a los izquierdistas con el término fascismo, que, al usarlo sin ton ni son, y al calificar de fascista a cualquier derechista que no converja con ellos, han viciado el término fascismo y lo peor de todo es que ni siquiera saben lo que es realmente el fascismo. Por lo tanto, la conclusión a la que hemos de llegar los comunistas es que hay que llamar a las cosas por su nombre y tachar de revisionista al verdadero revisionista. Y otra cuestión que también quiero aclarar antes de entrar en materia, es que muchas veces he visto a gente que no diferencia a revisar de revisionar. Por ende, caen en el error de asociarlos y acaba dando al término revisionar el significado de revisar. Me explico. Revisar no es lo mismo que revisionar. Cualquier cuadro o pensador comunista puede revisar las tesis principales y fundamentales del marxismo-leninismo en aras de adaptarlo a los nuevos tiempos, a un contexto geográfico distinto, o para corregir ciertas tesis que la experiencia histórica ha demostrado que no son válidas. En cambio, revisionar no es lo que acabo de decir y la misma Rae aclaró que no se puede utilizar como sinónimo de revisar. Como lo explica Blanco Prieto en su artículo, Revisar versus revisionar. Revisar deberíamos entenderlo como falsear, deformar o manipular una teoría, idea o pensamiento político que es precisamente lo que han hecho los revisionistas a lo largo de la historia del comunismo. Bien, entendidas estas dos cuestiones, hay que entender el contexto histórico en el que Bernstein comienza a alejarse del marxismo o de lo que él denominó ortodoxia marxista, ya que entender el contexto histórico es vital en Bernstein para entender el porqué de sus ideas. En la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo experimentó un desarrollo bastante potente debido al progreso técnico y a la introducción del maquinismo y la electricidad a la producción. La gran producción industrial crecía y con esta la generación de la clase trabajadora, del proletariado, que vendría a ser la clase antagónica de la burguesía. La producción tendió a concentrarse en grandes empresas, desplazando, debido a la competencia, a las pequeñas empresas y dando como resultado las primeras uniones monopolistas que posteriormente Lenin lo tendría en cuenta para explicar el imperialismo. Aunque el capitalismo también experimentó crisis de superproducción como lo explicaron Marx y Engels, es innegable que el capitalismo también experimentó un desarrollo bestial en comparación con los años que les tocó vivir a los dos grandes pensadores del comunismo. No podemos dejar de lado la situación del movimiento obrero, puesto que la concentración de la producción y la industrialización cada vez más general en los países capitalistas dio lugar a una clase proletaria cada vez más numerosa, que además, después de las experiencias revolucionarias como por ejemplo las revoluciones de 1848, la primera internacional, la comuna de París y la difusión de las ideas marxistas, las masas trabajadoras comenzaron a tomar conciencia y esto se reflejó en la fundación de distintos partidos socialistas y socialdemócratas o en la fundación de los primeros grandes sindicatos. Estos partidos y sindicatos no eran más que la manifestación organizativa de la clase obrera que cada vez veían más claro la necesidad de organizarse para mejorar sus condiciones de vida y de hecho, el trabajo militante y sindical de muchos de ellos llevó a que los trabajadores se adueñaran en cierta medida del capital generado. En pocas palabras, las condiciones de vida de la clase trabajadora respecto a los años de Marx y Engels habían mejorado. Y no solo eso, sino que además, muchos partidos socialistas y socialdemócratas ya participaban en el parlamentarismo, como era el caso del Partido Socialdemócrata de Alemania que comenzó a participar legalmente en el parlamentarismo alemán debido al fin de las leyes antisocialistas de Bismarck y, junto con los partidos socialistas y socialdemócratas, en aquellos años, los sindicatos empezaron a mostrarse como herramientas útiles para llevar a cabo la lucha económica por la mejora de las condiciones de vida y del salario de los trabajadores. Cada vez que hablo de la situación histórica del surgimiento del revisionismo me gusta leer la siguiente cita de Stalin del libro Los fundamentos del leninismo que, en mi opinión, resume muy bien el contexto del movimiento socialista a finales del siglo XIX y la base material que se generó para la aparición del revisionismo. Y Stalin dice así Era un periodo en el que las huelgas económicas de los obreros y los sindicatos se desenvolvían más o menos normalmente en el que se obtenían triunfos vertiginosos en la lucha electoral y en la actuación de las fracciones parlamentarias en el que las formas legales de lucha se ponían por las nubes y se creía matar al capitalismo con la legalidad En una palabra Un periodo en el que los partidos de la segunda internacional iban echando grasa y no querían pensar seriamente en la revolución en la dictadura del proletariado en la educación revolucionaria de las masas En ese contexto más o menos pacífico de desarrollo capitalista y las victorias de los partidos socialdemócratas en materia política generaron un caldo de cultivo idóneo para el surgimiento del revisionismo original esto es, del revisionismo bersteniano Es en este punto en el que aparece dentro del movimiento socialista alemán Edward Bernstein que antes de plantear sus ideas revisionistas o lo que él denominó como socialismo crítico estaba considerado dentro del movimiento socialista germano como un marxista ortodoxo Debido a las leyes antisocialistas de Bismarck emigró al extranjero y vivió en Suiza y posteriormente en Inglaterra donde acabaría influenciado por la sociedad fabiana y el gradualismo de estos que consistía en reformas graduales y paulatinas para cambiar la sociedad capitalista y supuestamente construir una sociedad más socialista y democrática La influencia de los fabianos en Bernstein será fundamental para entender el revisionismo original y huelga decir que Bernstein ya hizo público su acercamiento a los fabianos incluso cuando Engels estaba vivo lo que demuestra que los fabianos eran más importantes e influyentes para Bernstein que el colega más importante de Marx Además, tal y como lo admite el propio Bernstein las críticas de los economistas liberales y los de la escuela de la utilidad marginal a la crítica económica de Marx le influyeron enormemente puesto que pese a no aceptar del todo las críticas a Marx e incluso a veces replicó esas críticas el propio Bernstein admitió que esas mismas críticas antimarxistas le sirvieron para empezar a dudar de tesis e ideas fundamentales del marxismo lo mejor es que os lea al propio Bernstein para que entendáis lo que dijo Pese a que íntimamente me resistía a todo esto me asaltaron dudas sobre los principios que hasta aquel momento había considerado irrefutables y los años siguientes alimentaron un reforzamiento de estas dudas Bien, entendido todo esto y conociendo las principales influencias de Bernstein creo que puedo entrar de lleno a hablar del revisionismo bersteiniano Para hacer más ameno el vídeo voy a exponer las principales tesis o premisas que plantea Bernstein a través de distintos puntos ya que creo que os va a resultar más fácil y sencillo entender su pensamiento político-revisionista 1. El determinismo económico del materialismo histórico Uno de los primeros fundamentos marxistas con los que Bernstein no estuvo de acuerdo fue con el supuesto determinismo económico de la filosofía marxista y más concretamente del materialismo histórico El mismo Engels admitió que tanto él como Marx tenían una concepción materialista de la historia y que tendían a analizar la historia partiendo de la contradicción existente entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas y, como no, de la lucha de clases que acaba emergiendo en cada momento concreto de la historia Constar de esta concepción de la historia lleva al marxista a entender todos los cambios políticos y sociales partiendo de las relaciones de producción o sea, de la manera que tienen de relacionarse las personas en un determinado modo de producción que a su vez está condicionada por la posición que tienen estos respecto a los medios de producción y partiendo del desarrollo de las fuerzas productivas Esto es, del nivel del desarrollo de los instrumentos de producción la capacitación de los que emplean dichos instrumentos de la socialización del trabajo la división del trabajo, etc. y que, obligatoriamente, el desarrollo de las fuerzas productivas lleva a la minimización de la contradicción entre el ser humano y la naturaleza puesto que, cuanto más desarrolladas estén las fuerzas productivas mayor control se ejerce sobre la naturaleza en un modo de producción concreto Sabiendo en qué consiste la concepción materialista de la historia no es difícil llegar a la conclusión de que los marxistas sufrimos de un determinismo económico y que sobredimensionamos los factores económicos al interpretar la historia y su desarrollo Esto mismo pensó Bernstein y esto derivaba de su visión no materialista de la historia y de la influencia neocantiana que comenzó a resurgir entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX Para Bernstein, Marx y Engels pecaron de determinismo económico y él subrayó la gran importancia que han tenido los factores no económicos en el desarrollo de la historia de la humanidad Es más, en Bernstein y sobre todo en los posteriores socialdemócratas y revisionistas podemos ver que siguen diciendo que el determinismo económico del marxismo y del materialismo histórico es un error en el que incurren los marxistas ya que les lleva a abrazar la idea de la inevitabilidad del comunismo y la eminente bancarrota del capitalismo ¿Por qué? Si uno entiende la crítica de Bernstein se dará cuenta que lo que Bernstein quería advertir a los socialdemócratas alemanes era que realmente el socialismo no era inevitable por lo que debían enfocarse en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a corto plazo recurrir a las estrategias y tácticas políticas adecuadas para hacer fuerte a la socialdemocracia en el capitalismo y fijarse más en lo que está ocurriendo ahora y no embriagarse con lo que vendrá unas décadas o siglos después Bernstein no se equivocaba al decir que muchos marxistas habían pecado de la inevitabilidad del comunismo y que desarrollando esta percepción se han olvidado de la hora pero Bernstein demuestra que no cree en el fin que no quiere un futuro comunista que se conforma con simples cambios y mejoras actuales por lo tanto no es de extrañar que Bernstein dijera el objetivo final sea cual fuere es nada el movimiento es todo además Bernstein con su antideterminismo económico deja entrever que para él la contradicción entre las fuerzas productivas las relaciones de producción y como no la lucha de clases no son determinantes para la superación del capitalismo por lo tanto no cree en la superación del modo de producción capitalista sino en su mejoramiento o mejor dicho en su democratización de ahí que en los escritos de Bernstein podemos leer su defensa de la voluntad de los hombres su capacidad de elección o los llamados marcos de referencia pero Bernstein hace trampa porque Marx y Engels admitieron los factores económicos e incluso es cierto que los sobredimensionaron pero los mismos Marx y Engels ya explicaron que la aparición de la crítica del determinismo económico o del economicismo hacia ellos se debía a que tuvieron que subrayar la importancia de los factores económicos para distanciarse de los antiguos socialistas utópicos y de distintos pensadores que minimizaban o directamente rechazaban los factores económicos en la historia esto es que no constaban de una concepción materialista de la historia y no solo eso el propio Engels en una carta a Joseph Bloch le dijo lo siguiente según la concepción materialista de la historia el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante convertirá aquella tesis en una frase vacua abstracta absurda la situación económica es la base pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente en muchos casos su forma es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores en el que a través de toda la muchedumbre infinita de casualidades acaba siempre imponiéndose como necesidad el movimiento económico esto es en este escrito engels matiza y explica que para ellos el factor económico es en última instancia la que determina la historia pero que ellos en ningún momento decían que era el único determinante es más se puede apreciar que engels admite que entre la base y la superestructura existe un juego mutuo de acciones y reacciones y que ese juego implica que una afecte sobre la otra aunque en última instancia la base o el factor económico sea el que se imponga y para terminar con el primer punto también tengo que decir que el propio Bernstein incurrió en una grave contradicción con su crítica del determinismo económico como hemos visto Bernstein era partidario de calificar el marxismo como determinismo económico pero él al rechazar la idea de la inevitabilidad del socialismo y del comunismo al rechazar la idea de que las crisis económicas serían cada vez más generales y continuas y al rechazar la idea de la agudización de la lucha de clases recurrió a los factores económicos para revisionar las principales tesis del marxismo esto es el mismo Bernstein al recurrir a los factores económicos para según él mejorar las ideas principales del marxismo cayó en el mismo determinismo económico que achacaba a los marxistas ortodoxos lo que en verdad acababa validando la idea de Engels de que los factores económicos se imponen en última instancia pero esto no es nada extraño porque ya nos explicó Lenin que a los revisionistas e idealistas se les desenmascara con la práctica 2. La bancarrota del capitalismo no es inevitable una de las principales ideas de los comunistas es que el modo de producción capitalista no es definitivo sino que también está sujeta a las leyes de la dialéctica y que al igual que los anteriores modos de producción será superada a consecuencia de la contradicción existente entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas Marx y los ulteriores autores comunistas pusieron de ejemplo las crisis económicas que sufría el capitalismo ya que estas crisis no eran más que síntomas de la inevitabilidad de la futura bancarrota del capitalismo y de su superación por el socialismo y el comunismo Bernstein recelaba de la idea de la bancarrota del capitalismo y rechazaba la idea de que este modo de producción estuviera condenado a ser superado por el socialismo él decía estar a favor del socialismo y que los trabajadores debían optar por el socialismo pero subrayaba la idea de que no era inevitable su superación la siguiente frase de Bernstein resume muy bien lo que estoy diciendo el socialismo no es necesario pero puede ser elegido porque es mejor en esta frase podemos ver la influencia kantiana en Bernstein al abrazar el debe ser y rechazar el es tanto Bernstein como los ulteriores Bernsteinianos pusieron en duda la idea de la bancarrota del capitalismo y según ellos lo hicieron empíricamente puesto que el padre del revisionismo se basó en datos económicos de principios del siglo XX para defender la idea de que el capitalismo estaba lejos de derrumbarse no obstante Bernstein siendo fiel a la antidialéctica no analizó los hechos en su conjunto generalidad e interconexión porque sus análisis se basaron en unos datos concretos de principios del siglo XX época en el que el capitalismo entraba en un momento de bonanza económica y sobre todo estaba entrando en su fase superior que era el imperialismo como lo describió el propio Lenin entrar en la fase superior significaba un reforzamiento del capitalismo y a simple vista su consolidación definitiva porque se hizo fuerte con las uniones monopolistas con la fusión del capital industrial con el bancario con la exportación de capitales y el colonialismo pero el reforzamiento momentáneo del capitalismo no significa su perpetuidad sino su enorme capacidad de adaptación evolución y de expansión en el mundo entero absolutizar esta cuestión es caer en el pesimismo y sobre todo significa abrazar una idea contrarrevolucionaria que empuja a los revisionistas y reformistas estilo Bernstein a no trabajar en pos de la superación del modo de producción capitalista a fin y al cabo si el capitalismo demuestra que puede adaptarse y reforzarse y que es casi imposible de superarlo ¿por qué organizarse y trabajar para superarlo? una cuestión que sí tengo que reconocer a Bernstein es que advirtió a los marxistas de su época de que el capitalismo no se derrocaba tan fácilmente y que superar dicho modo de producción llevaría décadas o tal vez siglos puesto que el comunismo es obligatoriamente global es verdad que el capitalismo ha demostrado una capacidad enorme de adaptación y de expansión pero esto no es ninguna sorpresa para los marxistas y menos aún para Marx y Engels porque ellos ya aclararon que el modo de producción capitalista respondía a una historicidad concreta y que cumplía con la misión de desarrollar enormemente las fuerzas productivas para provocar el cambio de las relaciones de producción capitalista hacia las sociales es más el propio Marx advirtió en la contribución a la crítica de la economía política que ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y que jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua por lo tanto Marx ya previó que la superación del capitalismo solamente podría ser posible cuando se desarrollen dentro de ella todas las fuerzas productivas posibles y cuando se gesten dentro del capitalismo las nuevas relaciones de producción que obligatoriamente serían las sociales de modo que Bernstein no hizo otra cosa que exagerar esta cuestión y manifestar abiertamente la imposibilidad de que las condiciones dadas por Marx fueran posibles por lo que el término revisionista le va muy bien porque no revisó o adaptó lo que dijo Marx sino que lo revisionó lo falseó siguiendo con la no bancarrota del capitalismo que defendía Bernstein él aseguraba que el capitalismo se consolidaba porque las crisis eran menos generales la clase trabajadora mejoraba sus condiciones de vida existía mayor libertad de prensa y los partidos socialistas podían participar en el parlamentarismo entre otras cuestiones pero aquí Bernstein nuevamente incurre en un grave error porque confunde la no bancarrota del capitalismo y su consolidación con su democratización me explico a principios del siglo XX y sobre todo a lo largo del siglo pasado el capitalismo fue democratizándose en términos burgueses para que fuera más soportable para las masas populares y trabajadoras ya que permitiendo la participación de los elementos socialdemócratas y socialistas en el parlamentarismo permitiendo la libertad de prensa y sus críticas generaba la percepción de que el capitalismo no era tan explotador y opresor como lo habían descrito a los comunistas esto es que la calificación de dictadura del capital se sustituía por democracia capitalista de modo que el conformismo de seguir democratizando este sistema acababa imperando entre los militantes socialistas también Bernstein incurre en un grave error al hablar de la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora porque si bien admite las luchas sindicales casi atribuye esa mejora al propio sistema capitalista lo que no está muy lejos de las ideas liberales de los capitalistas velando por el bienestar de sus trabajadores que es totalmente falso si del siglo pasado hasta nuestros días los trabajadores han mejorado sus condiciones de vida ha sido por la lucha emprendida por los mismos trabajadores y por la apropiación cada vez más grande de la plusvalía que se les ha extraído privadamente a lo largo de las décadas no solo eso el mismo estado del bienestar y muchas de las políticas económicas públicas otorgadas por los estados burgueses a los trabajadores fue fruto de la existencia de la unión soviética por lo tanto esto no es una característica de la no bancarrota del capitalismo al contrario es el claro ejemplo de que la clase trabajadora organizada pueda arrancar concesiones a la burguesía y si supera los límites economicistas puede cambiar el mismo sistema pero si nos centramos en los primeros años del siglo pasado habría que preguntar a Bernstein y por qué las condiciones de vida de la clase trabajadora son cada vez mejores y aún más ¿toda la clase trabajadora del mundo está mejorando sus condiciones de vida o solamente los trabajadores del primer mundo? esto último es clave porque Bernstein omite el colonialismo existente en aquellos años se debe tener en cuenta que debido al colonialismo las grandes potencias capitalistas se convirtieron en estados parasitarios que obtenían materias primas necesarias mano de obra barata o esclava y conseguían la super ganancia a consecuencia de esto los burgueses se permitieron tratar cada vez mejor a los trabajadores nacionales porque para explotar brutalmente ya tenían a los trabajadores de las colonias de esta manera con el tiempo el precio de la fuerza de trabajo de los trabajadores europeos y norteamericanos aumentó mientras que el precio de la fuerza de trabajo de los trabajadores de las colonias era de risa en cuanto a la cuestión de que las crisis económicas eran cada vez menos frecuentes Bernstein se agarraba a la existencia de cárteles y trast y al desarrollo del sistema de crédito pero Rosa Lusenburgo no dudó en replicar a Bernstein y demostrarle que estaba equivocado esto fue lo que escribió Rosa Lusenburgo en su obra Reforma o Revolución sobre el sistema de créditos el crédito posee diversas aplicaciones en el capitalismo sus dos funciones más importantes son extender la producción y facilitar el intercambio vemos que el crédito en lugar de servir de instrumento para suprimir o paliar las crisis es por el contrario una herramienta singularmente potente para la formación de crisis no puede ser de otra manera el crédito elimina lo que quedaba de rigidez en las relaciones capitalistas introduce en todas partes la mayor elasticidad posible vuelve a todas las fuerzas capitalistas extensibles relativas y sensibles entre ellas al máximo esto facilita y agrava las crisis que no son sino choques periódicos entre las fuerzas contradictorias de la economía capitalista y Lenin demostró en su obra Imperialismo fase superior del capitalismo que los créditos eran el claro ejemplo de cómo se produce la fusión del capital industrial con el financiero y en cuanto a la tendencia a la formación de cárteles trust y monopolios que habla Bernstein como una característica de adaptación del capitalismo la misma Rosa Lusenburgo le replicó diciendo que estas nuevas formas empresariales no eran un síntoma de adaptación del capitalismo y de su consolidación al contrario eran el claro ejemplo de la generación de las bases materiales para su superación si lo pensamos bien la formación de monopolios oligopolios y demás de facto acaba minimizando la competencia e incluso suprimiéndola pero nunca del todo porque la competencia ha de existir en el modo de producción capitalista para favorecer la innovación de los medios de producción y de los bienes producidos sin embargo en la fase monopolista la competencia se vuelve feroz e incluso violenta en el que las empresas monopolistas acaban tirando del estado para poder imponerse al resto de uniones monopolistas lo que agudiza enormemente las contradicciones internas del modo de producción capitalista no solo eso sino que la creación de monopolios no acaba con la anarquía productiva del capitalismo que es lo que aseguraba Bernstein para nada existiendo la ley de la máxima ganancia las empresas acaba produciendo sin control alguno con tal de vender el máximo de mercancías posibles y obtener suculentos beneficios la planificación productiva no pasa por la formación de monopolios dentro del modo de producción capitalista puesto que sus leyes económicas lo empujarán a funcionar de la misma forma pero de manera masiva la planificación productiva pasa obligatoriamente por la concentración de la producción su nacionalización y racionalización por parte del estado obrero y para terminar con este punto para defender que el derrumbe del capitalismo no tenía por qué ser inevitable Bernstein aseguró que gracias a la intervención del estado y su legislación conseguía mantener el sistema capitalista a flote pero es que Bernstein no estaba descubriendo nada nuevo simplemente describía el capitalismo de estado en toda su esencia que el estado intervenga en favor de los monopolios oligopolios cárteles y trast tiene mucho más que ver con que este aparato sale en defensa de las formas de propiedad privada más que el propio capitalismo pueda mantenerse por sí mismo el estado ha sido garante de la expansión del capitalismo y de la conquista de nuevos mercados para la burguesía nacional que en no pocas ocasiones ha servido para agudizar las contradicciones interimperialistas como se pudo ver en la primera guerra mundial así que usar de justificación que el estado sostenga a los capitalistas y haga funcionar el capitalismo en momentos de crisis no es razón ninguna para creer en la no inevitabilidad de la bancarrota del capitalismo 3. El revisionismo teórico lleva a la práctica reformista todas las ideas expuestas por Bernstein y las revisiones que hizo de las ideas marxistas estaba dirigido hacia el plantamiento de una nueva práctica militante y socialdemócrata Bernstein se alejó de la idea de la revolución violenta del proletariado que sostuvieron Marx y Engels e influenciado por los gradualistas fabianos propuso la idea del reformismo como la práctica política más adecuada para cambiar el estado de las cosas él mismo lo explica de esta manera el revisionismo una palabra que en el fondo sólo tiene aplicación para problemas teóricos en su traducción política quiere decir reformismo una política de realización sistemática de reformas en oposición a aquella política que siempre tiene presente una catástrofe revolucionaria como estadio deseado o inevitablemente del movimiento si el revisionismo es el corpus teórico de Bernstein el reformismo hay que entenderlo como la práctica política de Edward Bernstein como habéis podido apreciar en la anterior cita Bernstein no deseaba una revolución violenta o como decía él una catástrofe revolucionaria ya que su percepción sobre la revolución es precisamente una catástrofe no sólo para los que lo llevan a cabo sino para toda la sociedad que experimente esa revolución pero antes de nada habría que preguntar a Bernstein lo siguiente ¿cómo conquistó la burguesía el poder? exacto mediante la revolución violenta que acabó destrozando el antiguo régimen y acabando con el tiempo con las monarquías absolutistas para justificar su postura reformista Bernstein escribió lo siguiente exhortó al partido a emanciparse de la fraseología superada por los hechos y a presentarse como lo que es hoy en la realidad un partido reformista democrático socialista esto es Bernstein se justificaba en la práctica política imperante del partido socialdemócrata de Alemania de aquella época esto no es jugar limpio porque que un partido lleve a cabo una clase de práctica política no significa que un intelectual de ese partido deba revisionar una teoría revolucionaria de tal forma que encaje con la praxis reformista al contrario la praxis reformista del partido ha de cambiar para que vaya de la mano de la teoría revolucionaria es cierto que la teoría y la práctica han de ir de la mano ya que una condiciona la otra esto obliga a los cuadros del partido a probar la terrenalidad de la teoría con la práctica y mejorar o adaptar las cuestiones necesarias de la teoría que sobre el terreno han demostrado no ser correctas pero es que esto no es lo que plantea Bernstein él lo que propone a sus colegas es seguir por el camino reformista y parlamentarista y revisionar la teoría para que se justifique el camino reformista que está emprendiendo el partido así que cabe preguntarse en qué consiste la práctica reformista que plantea Bernstein el padre del revisionismo al no creer en la inevitabilidad de la bancarrota del capitalismo y de la necesidad de la revolución violenta del proletariado para tomar el poder debía ofrecer otra vía alternativa práctica para los marxistas y su propuesta fue el reformismo si el derrumbe del capitalismo no era inevitable y este modo de producción permanecería más de lo que pensaban lo que había que hacer era pensar en el ahora y no tanto en el mañana o sea centrarse en las conquistas sociales a corto plazo y no a largo plazo esto es justamente al revés al pensamiento que tenían los bolcheviques y muchos marxistas leninistas porque somos conscientes que los frutos del socialismo no los disfrutan la generación que ha llevado a cabo la revolución sino las siguientes generaciones que vivirán el socialismo serán los que disfruten de lo conquistado Berstein al concentrarse en las conquistas sociales y políticas a corto plazo se enfocaba en las reformas políticas que podía conseguir un partido socialdemócrata en el parlamentarismo democrático burgués lógicamente Berstein daba una importancia significativa a la democracia pero aquí también hizo trampa porque absolutizó el término democracia y no lo vio desde una perspectiva dialéctica porque los comunistas somos conscientes de que la democracia puede ser democrático burguesa o proletaria esto es el concepto de democracia está sujeta al carácter de clase y se excluyen mutuamente los marxistas debían centrarse en hacer presión en las distintas instituciones democrático-burguesas para arrancar reformas que pudieran mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora ya que dichas reformas eran lo que en verdad podía favorecer a los trabajadores a corto plazo pero la respuesta más clara que se le puede dar a Berstein es la siguiente los comunistas revolucionarios no creemos que las reformas y la revolución sean cuestiones opuestas o excluyentes la práctica militante comunista puede y debe aceptar reformas pero debe trabajar por la revolución debe trabajar por superar el sistema capitalista si un verdadero partido comunista vanguardia del proletariado se encuentra en un parlamento y entiende que con su apoyo se puede sacar adelante una reforma que objetivamente va a favorecer a la clase trabajadora ese partido comunista no se opondrá a dicha reforma pero siempre subrayará que dicha reforma no es más que migajas y que es insuficiente para cambiar realmente la situación de los trabajadores mientras que en las instituciones democrático-burguesas se puede aceptar algunas reformas que pueden aliviar a los trabajadores se debe trabajar conscientemente para organizar a la clase trabajadora y por consolidar las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución sin esta condición se convertiría en un partido socialdemócrata de corte bersteiniano y ya para terminar con el reformismo una cuestión muy importante es la conexión en Berstein de la práctica política militante con el estado ya he aclarado que Berstein no abogaba por la revolución violenta para tomar el poder y desplazar a la clase burguesa por lo que su reformismo le llegó a generar la siguiente falsa ilusión la conquista de las reformas políticas económicas y sociales que podía conseguir el partido podía ir transformando paulatina o gradualmente el estado democrático burgués y el modo de producción capitalista hasta una forma más o menos social de modo que los militantes marxistas se debían enfocar en concentrar sus fuerzas en conseguir importantes reformas que cambien el sistema imperante en el capitalismo y aún más si los socialdemócratas llegasen a gobernar podrían cambiar mediante reformas políticas las deficiencias y los aspectos más nocivos del capitalismo en favor de la clase trabajadora esta idea no es más que un sueño infantil porque el capitalismo no se puede cambiar mediante reformas sino que se supera con la clase trabajadora erigida como la clase dominante e imponiendo su propia dictadura que es la dictadura del proletariado el estado democrático burgués no se reforma sino que se destruye y se construye sobre los cimientos de este el nuevo estado de los trabajadores que trabajará en pro de su misma extinción berstein exigía ser empírico y basarse en la experiencia práctica para sacar las conclusiones pertinentes y afinar la teoría y la práctica entonces nosotros después de más de 100 años de práctica comunista socialista y socialdemócrata podemos concluir que el estado democrático burgués no se puede cambiar mediante reformas porque su carácter de clase se mantendría intacto tenemos dos claros ejemplos que son la experiencia de la segunda república española y la experiencia chilena de Allende siempre que ciertos reformistas con supuestas buenas intenciones pretendan reformar un estado sus instituciones e ir cambiando gradualmente el sistema económico imperante mediante nacionalizaciones expropiaciones y socializaciones si no se desplaza a la clase burguesa del poder si no se hace frente a la contrarrevolución y a sus aliados imperialistas se orquestarán golpes de estado reaccionarios que acabarán tumbando todo intento reformista de cambiar el status quo Edward Bernstein afirmó revisar las ideas de Marx y de Engels para mejorarlas corregirlas y adaptarlas al contexto del siglo XX sin embargo no revisó la teoría y la práctica revolucionaria sino que la revisionó despojando al marxismo de su esencia revolucionaria y ofreciendo a las futuras generaciones socialdemócratas un revisionismo y un reformismo estéril que ha sido asimilado por demasiados socialdemócratas que se han convertido en la pata izquierda del capital ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿os ha gustado? ¿os gustaría que os hablara acerca de algún otro tipo de revisionismo o revisionista? hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos dar like si os ha gustado el vídeo si se os nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la mente en UMROAD pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario esto es todo nos vemos en el próximo vídeo ¡salud camaradas!